tenemos que presentar con bombo y platillo porque son grandes actores y extraordinarias personas él es mauricio yo vengo a hacer unas confesiones también en el pasado que nos conocemos hace muchos muchos años y la verdad gracias por invitarme a su programa gracias por recibirnos y pues siempre contento de venir aquí tú deambulas entre miami y méxico es correcto eso es lo que uno pues más bien sabes que como que se internacionalizó el tema del trabajo no antes era la gente venía hace muchos años a trabajar a méxico venían de argentina venían de colombia de venezuela y de repente con el tema de las plataformas con telemundo este todo lo que ha pasado se abrió miami se abrió colombia descentralizó y luego argentinos ahora está donde no está el trabajo está ahorita ya también españa también ya se está abriendo mucho el mercado para nosotros los latinos entonces uno está donde está el trabajo amigo y donde te acabo de ver te digo la verdad si ciudad de méxico yo mi ciudad yo soy yo digo soy de ciudad a mí sí 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 me gusta la playa sí pero cuánto tiempo o sea yo estuve viviendo ya casi seis años y un momento que dices y ahora dónde voy ya estuve en la playa ya fui acá yo yo me iré allá a la mejor a retirarme o algo pero soy muy inquieto claro y aparte de sateluco ellos te viví muchos años yo primero de santa maría la ribera y de ahí me fui a satélite soy del bronce del satélite y recientemente te estuve viendo conducir el matutino de telemundo hoy día así es me invita me invitaron a estar por allá aún pues me han invitado ya dos tres veces y bueno voy porque una prestar esté presente en el mercado latino de allá sobre todo en eeuu en el hispano no dos porque hicimos una serie que espero a ver si yo creo que sale este año también y tres porque la verdad este la mujer de mi vida ok y luego tres porque pues también es una manera de poder a mí el tema de la conducción ha sido algo aquí también en el programa de sales me han invitado de hecho fue donde me invitaron primero y ahí fue como que dije oye está padre esto a mí me da mucho mucho temor que la conducción le tengo su respeto justamente eso maú creo que un actor se caracteriza por interpretar otras pieles por desdoblarse ponerse en otros personajes pero el empatizar con la gente por ser por como tú eres por como piensas creo que ese es el reto y es un reto bien logrado porque la gente es muy empática contigo y le transmites y le gusta como piensas es que ahí como o sea y eres tú y tienes que tener un estilo una forma de ser tiene que ser tu personalidad de que habla porque al final de cuentas en este programa cada uno tiene un estilo y una forma de hablar y una forma de expresar las notas y entre ustedes dos en tres de repente también debe haber desacuerdos y es parte de lo que hace bueno un programa y cuando conoces pero el hecho está ante una cámara el seguir una nota el dar tu opinión pues tienes que ser como muy tener como muy activo los cinco sentidos los para saber cómo lo dices porque también es un tema de los notas de alguien que conoces cosas de ese tipo pero se vuelve interesante porque es es un nuevo espacio en el que conectas comunicas y conectas diferente con el público pero finalmente alguien que conoces pues yo casi conocemos a todos de los que hablamos sí pero pero yo siempre digo es tiene que ser con respeto y yo siempre sido ahí cuando que hablen los expertos y yo siempre y doy mi opinión ellos sí doy mi opinión y trato de dar una opinión qué opinas de william levy y elisabeth gutiérrza es un asunto por ejemplo es como te digo hay asuntos en los que uno no se mete porque cuando hay temas legales cuando hay este tipo de llamadas es un tema que lo están viendo en eeuu y allá las reglas son muy diferentes y pues son temas que tienen que arreglar y siempre hay dos versiones no porque siempre uno se puede cargar de un lado luego del otro pero al final pues hay una versión y esa es la que tiene que salir a la luz y pues ambas partes tendrán que ver sus puntos entonces y es algo donde pues qué opino son cosas que dices pues no tengo nada que decir está fuerte por ejemplo del fofos qué pasa con un actor como mauricio islas que de repente tiene un montón de años estando en el círculo de los protagónicos de historias y de telenovelas entonces yo no sé si aceptes hacer otro tipo de personajes de soporte de apoyo y demás o eres como mi victoria rufo que un día le pregunté digo estás preparada para cuando yo no seas protagonista no el día que no sea protagonista ya no hago novelas y está bien no es no 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 es muy respetable mira yo estoy consciente de la edad o sea vamos llegando a una edad y de repente personajes yo he hecho personajes muy interesantes un personaje por ejemplo rosario tijeras 3 que era un general que si no hubiera tenido de la edad que tengo ahora no lo hubiera podido haber hecho claro entonces y hay personajes ya no puedo pensar que voy a hacer el chavo treintón no tampoco lo puedo hacer por más que te pintes el pelo por más que las pedras o hagas cosas no pero 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 soy consciente de eso no y lo he hecho ahorita acabas una película donde ya acepté el personaje porque un reto me subí de peso me dejé la barba me descuidera una persona de un pueblo en en guadalajara en jalisco entonces ya yo busco y siempre lo buscado pero busco personales busco personajes que te apoyen que te den ahorita que vamos a hablar del tema por ejemplo en el teatro musical que me estoy metiendo el tema de las del teatro infantil quiero hacer esos grandes villanos también en el teatro infantil que te permiten que tal vez más chavo no hubiera podido hacer antes haces el príncipe pero no que sea el sugar daddy pero también creo yo que también es parte de un problema de la industria en y de nosotros que consumimos las cosas porque siento que si hablas protagonista va de los 20 a los 30 o sea ya los 40 60 70 no tienes una vida interesante no tienes una vida con más experiencia que puede ser más enriquecedora las historias pueden ser con mucho más interés o sea creo que de repente castigamos mucho la edad cuando le da al contrario es un premio te voy a dar mi opinión y es mi opinión sí 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 creo que eso pasa mucho en méxico y en el parte de este lado estado del latino de méxico para en eeuu tuve a los grandes actores sus más grandes éxitos revolucionan sus tops y sus éxitos hicieron jóvenes pero siguen haciendo cosas veta digo no es tom cruz creo que ahorita con actualmente me gusta diez mil veces más como actor ahora que al principio y está en su mejor momento y ves las películas que obviamente es misión imposible la última ya le mete un tema actoral le meten historias de amor top one que fue un exitazo que esta película pero él actualmente lo que se volvió más interesante un actor ahora hoy y eso es mucho en eeuu aparte mucho más personajes para hombres en eeuu de esa edad que en nuestros países no aquí seguimos con nuestra protagonista de hecho el woman power lo tenemos nosotros en méxico desde principios de las novelas será la la cenicienta historia de la cenicienta de estas grandes historias donde la protagonista era la mujer y lo hemos hecho siempre y han sido muy exitosas nuestros famosos melodramas y te gustaría volver a un melodrama hablando de si los he hecho y lo seguimos haciendo he hecho otros proyectos donde hay mucho el tema yo siempre voy a defender la telenovela ya no le dicen novelas no le dicen series yo siempre voy a defender la novela porque es algo que a mí me dio muchísimo en carrera me dio todo lo que tengo ahora y simplemente ya no la quieren ver aún a las siete a las ocho a las nueve porque tienen anuncios o algo ahora la quieren ver un capítulo los capítulos siguen teniendo el mismo éxito en las plataformas pero quieren ver sus novelas de acuerdo sí pero a mí me parece bien el lógico que si toda su vida su carrera y su economía y demás está basada en las telenovelas que luego reneguen de las mismas o es que yo ahora ya estoy en otra etapa hago ser está bien yo creo que tiene que ver o los que por ejemplo dejaron de hacer televisión por irse al cine y a las series que es un grupo interesante a mí me ha costado y en entrar en ese grupo por haber sido importante a mí me tocó las novelas exitosas de este país me tocó todavía una etapa donde la telenovela yo llegué a tener amor real tuvo 46 puntos 46 ya no vamos a ver jamás entonces pues vienes de esa generación pues y trabajé con mi querida edith que en paz descansa de la noriega lucero o sea entonces a pesar que suelta y después de amor real que pelas para que pelas hay que buscar hay que buscar hay que estar donde lo quieren un escandalazo que el gran escándalo para las generaciones el primero que siendo exclusivo de televisa pela gallo para el mundo es el señor mauricio con demandas y demandas y patadas y aquí estamos no pasa nada trabajando produciendo actuando siendo papá siendo marido siendo hijo siendo estando feliz y produciendo una obra de teatro infantil y te parece que te quedes hacemos una pausa y platicamos de yo feliz de la obra feliz y que pase bella no también y luego me dices qué tinte usas por favor se queda el señor mauricio y nos da mucho gusto de la más cordial de las bienvenidas a la bella ha sido el papel de bella y aparte bella paola escalera y en el agua y también al señor farid director y actor y productor de la obra socio de islas el señor farid carán muchas gracias contentos de estar aquí de venirles enseñar este trabajo de venir de la mano de mi gran amigo y ahora socio mao que está creyendo en el teatro independiente está creyendo en los nuevos talentos y justo platicábamos que somos una compañía que nuestra misión es justo llevarle magia a los niños llevarles espectáculos porque siento que a veces está no tan valorado ese público infantil que es el más difícil y el más noble claro y como te animaste justo a entrar al proyecto porque ya tenían un tiempito y ahora te estás incorporando con él que yo tuve a mí un vecino de la casa nos invitó me voy a hacer mi obra de teatro y ahí fuimos a ver la obra cuando vi el montaje yo dije esto se tiene que ver en muchos lugares está bien hecho un súper bien hecho el vestuario del vestuario el talento los actores la coreografía tenemos cerca de 38 actores en escena entonces cuando yo vi esto dije yo quiero estar luego me invitan a ver ariel y dije no sé gente me junté con faridico qué hacemos me quiero asociar contigo hay quiero inyectarle vamos a hacerle vamos a entrarle mejora le va y nos asociamos y la idea es montar más obras hacer giras porque vamos a empezar en la ciudad estamos en el teatro interlomas justamente este domingo para los que quieran ir vamos a dar funciones a la una y a las 4 30 de la tarde se llama el teatro parque del parque interlomas el centro comercial sobre jesús del monte así es y el 30 de abril justamente hacemos ariel que es el día del niño y luego vamos queremos hacer guadalajara puebla querétaro pero aquí mismo satélite atizapán cuautiz la nizcal y hacer como una gira aquí pero que aparte yo en la mañana lo estaba viendo con sale el sol porque me tocó venir al foro pasar y y ver el musical y realmente los vestuarios tan espectaculares se ve una producción impresionante es que se ve una producción que no estamos acostumbrados a porque cuando bien dicen infantil pues de o de cartón o no también hecho y aquí se ve a detalle o sea así se ve una evolución dentro de producciones infantiles hemos ido evolucionando y sobre todo ahorita estamos muy orgullosos tanto mauricio como yo creo que hablo a título de los dos de tener a paula escalera que es un monstruo en el escenario que llevaba buscándola yo mucho tiempo y era como de mis goles que decía porque ella me conoció cuando yo apenas empezaba el dije yo un día voy a conseguir de bella algún día va a alcanzar hoy y cantame ya no sí claro y no la traes la otra vez es interpretación de bella para que lo regales un poquito el corinto necesitamos algún micrófono y justamente esta esta compañía es de mucha mucho corazón justo mamá ha entrado y no sólo en la parte de apoyarnos sino se ha puesto a pintar escenografía para volver cosas al maú le entra de todo es un gran socio que bueno porque se la sabe claro no hasta de vestuarista le hace una compañía se vuelve una familia y también es algo que me gusta mucho de ello de todo este equipo es justamente eso entonces yo vengo a sumarles con mi experiencia con lo poco lo mucho que pueda saber de este negocio y sumar a un proyecto que lo que queremos es que lo vea todo el mundo me encanta y cuál canta la bella así en el escenario la que usted quiera la obertura si quiere que lugar simple y aburrido siempre es como el día anterior que el lugar solo gente simple que despierta así estábamos platicando fuera del aire tú habías hecho en musicales infantiles hace a lo mejor 10 años pero ha seguido una carrera en el teatro musical que es lo que te apasiona lo que te gusta y en las mejores producciones es que si no hay nada como hacer o sea el público en vivo y lo que pasa en vivo cuando te equivocas cuando cuando no hay un lo volvemos a repetir eso es a mí me llena muchísimo y el teatro infantil sobre todo que es súper difícil en la atención de los niños y tener porque empiezan a llorar y todo esto a mí me encanta cuando al final nos tomamos fotos con los nenes o sea la cara de ilusión de que en verdad eres bella en verdad eres gastón la bestia a mí me llena o sea yo me voy recargada la energía de los abrazos a saber a las niñas ver a su princesa inclusive yo verme en el espejo ya caracterizada de bella es como un sueño porque pues bella es una de mis princesas favoritas es primorosa la obra es una gran puesta los vídeos también sale el sol me quedé impactado con las caracterizaciones los vestuarios y demás mauricio horarios horarios estamos este domingo en el parque interlomas teatro parque interlomas funciones una de la tarde y 4 30 de la tarde y luego estamos el 30 de abril porque aparte es el mes del día del niño 30 de abril que es el mero día va a haber una comida show va a haber una función a las 3 de la tarde y otra a las 5 30 pero ahí vamos a hacer ariel y luego pues nos van a estar viendo recorrer varios teatros por la ciudad de méxico así que cuando vean bella el musical o haría el musical somos nosotros hay que hacer gira dentro de la misma ciudad y claro que es demasiado grande gracias por estar aquí matrimonio